Hola amigos de Estereofónica, gracias por acompañarnos nuevamente en estas entrevistas con Estereofónica. Hoy tenemos una súper invitada de lujo, es bogotana, está en sus 20 años, cantante y compositora con millones de reproducciones en YouTube. Bienvenida a Estereofónica, Susana Cala. Diego, gracias por estar por acá tú. Y nada, muy emocionada de contarte un poco de mí. Hablemos un poco de la Susana, estudiante de diseño y de cómo te decidiste definitivamente por la música. Pues a ver, la música siempre ha estado en mi vida, mi familia es muy musical, mi papá componía, canta, o sea, yo crecí escuchando las canciones de mi papá y así. Entonces creo que siempre estuvo por ahí, siempre me encantó. Empecé a estudiar diseño, que igual es una carrera muy creativa, y en paralelo empecé mi carrera como compositora. Antes de incluso decidir ser cantante, empecé como compositora. Entonces casi que yo salía de la universidad a un estudio, a quedarme ahí hasta tarde, luego llegué a mi casa, hacía tareas y así. Entonces era un poco la rutina, pero lo que más me gustaba hacer sin duda era estar en un estudio metida escribiendo canciones, así que decidí eventualmente escribir canciones para mí, cantarlas, contar mis historias yo, y así empezó un poco la cosa. Susana, ¿cuáles son tus influencias musicales? ¿Qué te gusta escuchar? A ver, yo soy muy fan de Cani García, de Juan Luis Guerra, de Joaquín Sabina. Últimamente también estoy escuchando mucha música country y artistas como de lo que llaman bedroom pop en inglés, como Lizzie McAlpine y esta onda. Después de componer para grandes artistas como Cepeda, Jimena Salimaña y Moral, decides lanzar tu proyecto solista. ¿Cómo fue esta transición? Pues fue un proceso como de coger un poquito de seguridad primero y de encontrar lo que yo quería hacer. Yo creo que escribiendo para tantos proyectos, desde reggaetón hasta bolero, uno va entendiendo como, ok, a lo mejor esto lo podría hacer yo o no, esto ni abate, lo haría yo. Es que está mucho a ver escribirlo, pero no lo cantaría yo, ¿no? Y empezar a encontrar el sonido. Entonces fue primero un proceso de componer para mí, descartar y después decir, bueno, es el momento, saquemos algo que me llene. Y salió mi primera canción que se llama Domingo, que es un acústico y que creo que muestra un poco como el carácter que tiene el proyecto. Por ahí dicen que nadie es profeta en su tierra. ¿Cómo llegaste a que Universal Music España se interesara en tu proyecto? Pues justo fue por la parte de composición. Realmente recuerdo que estaba haciendo una canción para una artista española que se llamaba Ana Guerra y mandé un par de canciones cantadas por mí, pues porque así funcionamos, ¿no? Como uno escribe la canción, la canta y la manda a ver si algún artista se interesa. Y como que ahí escucharon la cosa y como que empezó a gustar. Y entonces yo también tomé la decisión de sacar mi proyecto y fue como, ya me conocían y ya fluyó todo un poco más natural. ¿Cómo es el proceso creativo de tus canciones? ¿Tiene mucho que ver con lo que has vivido? Tiene mucho que ver con lo que he vivido. Sobre todo cuando escribo para mí, a lo mejor cuando escribo para otro artista nos vamos más por lo que esta persona quiere decir o lo que sea o nos inventamos cosas. En mi caso es mucho más personal, como las cosas que me han pasado a mí, historias que yo tengo por contar o que le ha pasado a gente cercana a mí. Estás estrenando No fue tu culpa con el cordobés Antonio José. ¿De qué se trata esta canción? Pues No fue tu culpa es una canción que habla de tener que terminarle a alguien, como literalmente decirle, ya no quiero estar contigo, que es de las cosas más difíciles que hay, ¿no? Terminar, empezar esa conversación es horrible, sobre todo cuando uno no tiene razones concretas para hacerlo, ¿no? A veces terminar es un poco más fácil porque hay razones claras, como me voy del país, ya no quiero estar contigo, me pusiste los cachos, adiós, ese tipo de cosas. Pero no fue tu culpa, habla de una persona que es perfecta, que racionalmente te debería encantar, pero no hay algo adentro que no fluye y uno tiene que decirle, como, terminamos, aunque no me hiciste nada, no fue tu culpa. La producción y composición de la canción fue a la distancia. Cuéntanos cómo fue este proceso. A ver, esta canción lleva escrita tres años, ¿no? Y es una canción que a mí siempre me ha encantado. Yo conocí a Antonio durante la pandemia por una sesión virtual de composición que tuvimos para él. Y nos conocimos y nos caímos bien y súper. Y yo tenía esta canción y yo decía, yo quiero sacar esto, pero lo quiero sacar con alguien. Cuando lo conocí y toda la cosa, yo dije, su voz es perfecta, me encantaría hacerlo. Se la mandé, le gustó. Producimos acá todo, yo grabé mis voces, se la mandamos, él grabó sus voces. Y luego ya cuando la pandemia aflojó un poquito, yo pude viajar a España a grabar el video con él allá en Sevilla, que es su ciudad. Entonces fue brutal, muy emocionante. El video fue producido entre Sevilla y Madrid. ¿Qué tal fue esta experiencia? Fue como con una diferencia de tiempo, como de tres meses. Yo me fui a Madrid porque justo fui a abrir los conciertos a Morata en España. Entonces estuve allá un tiempo y aproveché esa ida para ir a Sevilla y grabar con él. Entonces yo estaba en Madrid, a las 5 de la mañana salí en un tren a Sevilla y a las 5 de la tarde estaba de regreso en Madrid porque al día siguiente iba a Bogotá. Y después de tres meses se completó el video con esta parte en Madrid, que es la parte de las parejas, de los actores. Y así uno todo y aquí acaba de salir la canción este mes. Bueno, ¿y qué viene para Susana? ¿Shows, colaboraciones? ¿Qué más podemos esperar de Susana Cala? Bueno, viene una nueva canción en 10 días. El 31 de marzo tenemos el lanzamiento de una bachata que se llama Vida Contigo. Viene un EP donde además hay una colaboración con Bacilos que me emociona muchísimo porque son unos artistas con los que yo crecí escuchando, así que está brutal. Y nada, ojalá empezar a hacer conciertos en vivo míos, sola. Así que ese es el plan. Susana, muchísimas gracias por estar con nosotros en Estrofónica y esperamos que sigas cosechando muchísimos éxitos. Muchísimas gracias por el tiempo y por el espacio de FAN, la de Fónica. Ok, gracias.